El dramaturgo noruego John Foss obtuvo el jueves el premio Nobel de Literatura 2023 concedido por la Academia Sueca, que destacó sus obras innovadoras que se han representado en escenarios de todo el mundo. Foss, de 64 años, fue galardonado por sus innovadoras obras de teatro y prosa que dan voz a lo indecible. Declaró, la academia con sede en Estocolmo. Estoy abrumado y agradecido, lo veo como un premio a la literatura que ante todo pretende ser literatura, sin otras consideraciones. Declaró Foss, me sorprendí cuando me llamaron, pero tampoco tanto, agregó al canal público noruego NRK. Nacido el 29 de septiembre de 1959 en la ciudad de Haugesund, sudoeste, Foss es un escritor polifacético y poco accesible para el gran público.